Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 20 de marzo de 2017. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Como siempre somos tres canales a su servicio. Iniciamos la semana animándolos a que todos sus propósitos puedan ser cumplidos, a esforzarse precisamente para lograr esas metas siempre tomados de la mano de Dios. Así es que desde ya pues muchas ganas, muchos éxitos, esperando que Dios Todopoderoso pues siga derramando muchas bendiciones sobre este querido país. Hoy lunes me acompañan las autoridades de seguridad pública para analizar los últimos hechos de violencia ocurrido en diferentes puntos del país. Quiero saludar cordialmente al Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Bienvenido, Ministro. Muy buenos días, gracias Ernesto. Un saludo a todos los televidentes. Buenos días. Me acompaña también el Vice Ministro de Justicia, Raúl López. Gracias por acompañarnos, Vice Ministro. Gracias Ernesto. Gracias a Canal 21 por esta oportunidad de participar y conversar con nuestros amigos y amigas que sintonizan el canal. Bueno, los recientes cuadros de violencia que sufrió el país o que sigue sufriendo el país ha puesto de nuevo en el debate medir los alcances que tiene el esfuerzo y el control por parte de la autoridad versus el Estado mismo del accionar de la delincuencia. En este contexto es bueno formularse la pregunta, ¿a qué nos lleva la experiencia violenta ocurrida, por ejemplo, en el centro de la capital, sumado a la masacre ocurrida en San Martín? Este fin de semana también se generó un cuadruple de homicidios en el sector del oriente del país, es algo que también nos deja de preocupar, sobre todo por el efecto que esto trae en la imagen del país. ¿Cómo de alguna manera está la autoridad examinando el problema? Vamos a aprovechar a hablar de estos y otros aspectos elementales. Ayer, por cierto, la Alcaldía de San Salvador estableció una negociación con vendedores en el centro de la capital para alejar a elementos del sistema de seguridad de mercados, así como también de la Policía Nacional Civil y de elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Pues estos son elementos claves que vamos a aprovechar, sumarlos en nuestra conversación con nuestros invitados. Así es que vamos a hacer un análisis pertinente de estos y otros temas y como siempre, para tener un mejor enfoque, nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé elementos que sumen a nuestra discusión con nuestros invitados de este día. Así es que, Lorena, te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte. A ti y a las autoridades de seguridad pública que te acompañan. Como ya lo mencionabas, los hechos de violencia ocurridos la semana pasada han requerido un reajuste en el trabajo que ya se venía desarrollando. Por otra parte, algunos sectores creen que las medidas implementadas no están dando los resultados esperados. Veamos. Retomar el control del centro capitalino es el objetivo de las autoridades, que califican la situación como atípica del lugar en los últimos meses. Con un aproximado de 250 elementos, más 90 elementos del CAMP que estarán apoyándonos en este trabajo. Inmediatamente se va a realizar por medio de la alcaldía, con un convenio de cooperación con la policía, la compra de 32 motocicletas nuevas. Otros, más críticos en sus lecturas, ubican la zona capitalina entre las más violentas, más que visualizar otros intereses. San Salvador, cuando yo fui alcalde, estaba como en el lugar octavo, noveno, entre los más violentos, es decir, estaba dentro del rango de los diez. Actualmente San Salvador es el segundo lugar, el primero es San Pedro Perulapán. No es correcto hacer un señalamiento de ese tipo, sobre todo si las cifras estadísticas que están dando, que la ciudad de San Salvador, sobre todo el centro histórico, tiene gravísimos problemas de criminalidad. Entretanto, según el reporte policial, la mayoría de víctimas son miembros de estructuras criminales. Ernesto, al análisis también se suman las medidas extraordinarias, que recientemente han sido ampliadas y reforzadas. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Gracias, Lorena. En efecto, vamos a tener que agregar todos esos otros temas y enfoques que tú hacías mención y colocabas bien en lo que es el reportaje. Por cierto, quiero invitarlos a ustedes, arroba diálogo 21, arroba neto loperradio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda formular sus comentarios y preguntas. A ver, ministro, quizás en hechos, tomando como punto de referencia a los hechos más recientes, ¿cómo evalúan ustedes esta situación? ¿O cuál es el alcance de la investigación que ha tenido lo ocurrido esta semana en el centro de la capital? Voy a también, de alguna manera, sumar el resultado de esta negociación que hizo el alcalde ayer con vendedores del centro mismo para evitar que elementos de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Armadas, también puedan estar en estos lugares que se consideran comercialmente muy asistidos por la población. Bueno, Ernesto y amigos televidentes, sin duda los hechos del pasado día, miércoles, son graves y pues deben de llevarnos a reflexionar y analizar muy bien cómo está la situación, a qué se debe que estos hechos se sigan produciendo en el país. Esto debemos de ubicarlos en la propia dinámica que estos grupos de crimen organizado tienen en El Salvador y que, sin duda, pues todavía algunos de los factores que los determinan están vigentes. No obstante, debemos señalar que la tendencia sigue siendo favorable. La reducción que hemos tenido desde marzo del 2016 se mantiene. De hecho, hasta hoy, a este día, tenemos 713 homicidios en todo el país. El año pasado, 1830. Es una reducción de más del 60%. ¿713 hasta esta fecha? 713 hasta ayer. Esto, pues, implica un promedio diario de homicidios de 9.1 hasta el día de ayer. Cuando recordemos, el 2016 lo finalizamos con un promedio diario de homicidios de 14. Y un año antes, el 2015, el promedio diario de homicidios fue de 18. Es decir, la tendencia a la reducción se mantiene. Y hechos como los ocurridos el pasado día miércoles, lo que nos indican que el problema requerirá mucho trabajo. Pero, no obstante, los resultados obtenidos hasta hoy nos permiten, pues, concluir de que el rumbo, la estrategia, son convenientes, son los idóneos. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes, ser consistentes en el trabajo que estamos haciendo y no dejarnos desanimar ni desmotivar por los hechos que ocurrieron el miércoles. Son situaciones que se dan, como hemos dicho, producto de la misma dinámica delincuencial que estos grupos mantienen en diferentes lugares del país. Ya veíamos ese día, además de lo ocurrido en el centro histórico de la capital, tuvimos en la noche de ese día lo ocurrido en San Martín. Y el pasado día sábado tuvimos en el sector del Maquihue, en la Unión, pues, otro homicidio múltiple, también relacionado con la misma problemática. Son hechos que no están relacionados, sino que responden a problemáticas locales propias de los grupos que ahí operan. Sin embargo, en lo ocurrido en el centro histórico de la capital, el municipio de San Salvador, debemos decir, que mantiene la capital una tendencia muy positiva en cuanto a la reducción de hechos de violencia. Hasta ayer, San Salvador, municipio, tiene 51 homicidios, 142 tenía en la misma fecha, el año 2016. Es una reducción del 64% en todo el municipio de San Salvador. Y en el centro histórico, es decir, en los sectores en los que se ha estado desarrollando el plan a través de la fuerza de tarea del centro histórico, fue hasta el pasado día miércoles que tuvimos hechos de esta naturaleza. El último caso de violencia, antes de ello lo habíamos tenido el 1 de diciembre del 2016. Es decir, teníamos ya varios meses que no ocurría ningún homicidio y ningún hecho de violencia. No obstante, debemos entender que el centro de la capital, como la de cualquier otro país del mundo, es una de las zonas más importantes en cuanto a la actividad comercial, financiera y de todo tipo. Y de esa misma manera va a constituir el principal centro de atención para las estructuras de crimen organizado de desarrollar sus actividades ahí. A ver, y sin pretender, quizás quiero detenerme en ese aspecto, sin pretender seguramente tocar algunos aspectos que tengan que ver con la investigación. Pero, ¿cuál es en sí, digamos, el origen y el efecto que esto dio? Porque creer que un acontecimiento de eso, generarse a tempranas horas con una magnitud de cinco, ahí hay un fenómeno que no es muy común. Seguramente es una relación bastante atípica de lo que podríamos haber tenido históricamente. Correcto. ¿Cuáles son, digamos, esas lecturas, ministro? Bueno, todos conocemos las características del centro histórico de San Salvador. Y sabemos que históricamente ahí han desarrollado sus actividades, pues miles de personas, por supuesto, pero asimismo muchas estructuras de crimen organizado han desarrollado ahí sus actividades ilícitas y han buscado como controlar, hegemonizar su presencia y por esa razón entran en conflicto con otros grupos igualmente criminales. Ahí han operado estructuras que se dedican a la comercialización de productos de origen ilícito, de como contrabando o artículos, productos hurtados o robados. Y también, pues, ha sido el escenario en el cual, pues, estructuras de crimen organizado mantienen bajo acoso, bajo amenaza a comerciantes del sector formal e informal, situación que ha venido siendo atacada mucho por la Policía Nacional Civil, por la Fiscalía General de la República. Ha habido captura de estructuras completas dedicadas a esta actividad, sobre todo la extorsión y las estructuras dedicadas a ese delito. Y otros como la comercialización ilegal de armas de fuego, que fue un caso importantísimo que se logró operativizar el año pasado, pues han originado golpes fuertísimos a estos grupos. No obstante, en alguna medida todavía el centro de la capital conserva sus, esas características que lo volvieron históricamente, pues, un foco de atención también para la criminalidad. Y que mucho ha ayudado, pues, las medidas de reordenamiento que el gobierno local ha tomado en unión, pues, en coordinación con el trabajo que están haciendo las autoridades, que nos ha llevado, como decíamos, a una reducción del 64% hasta hoy, aún con los hechos ocurridos la pasada semana. Es decir, los resultados son positivos, los hechos ocurridos el miércoles son lamentables, pero son situaciones que están siendo controladas, la reacción, la respuesta que dio la Policía Nacional Civil fue muy buena, y producto de ello, pues, tenemos ya seis personas detenidas, fueron presentadas ya al tribunal que va a conocer del caso y está pendiente, pues, el desarrollo de la audiencia preliminar. ¿Control del poder territorial entonces fue lo que sucedió ahí, lo que me quiere decir? Exacto, y que la autoridad pública, la policía, la fiscalía han desarrollado un trabajo durante los últimos años y con más, digamos, énfasis a partir del año pasado, en el cual el despliegue de esta fuerza de tarea a mediados del 2016, pues, dio como resultado que tuviésemos ya varios meses de no tener ni un homicidio en esa zona, una de las zonas más importantes de la capital, un sector amplísimo, el Centro Histórico de San Salvador, policialmente, es una zona que comprende desde la 25 Avenida Sur Norte hasta el límite con Soyapango y de Norte a Sur Limita con la Alameda Juan Pablo II y el Boulevard Salvador Castellano, es decir, es una zona muy amplia, pero aún así se ha mantenido bajo control, se sale, pues, de lo típico, del trabajo que se ha venido desarrollando, lo ocurrido el miércoles, pero ya se tomaron las medidas necesarias y hasta hoy, pues, se ha funcionado muy bien, también hay una presencia, un dispositivo que garantiza el hecho, pues, que se desarrollen con completa normalidad las actividades ahí. Raúl, Viceministro, ayer hubo una reunión entre el alcalde y los vendedores y el acuerdo fue no elementos del CAN, no policías, no Fuerza Armada, ¿cómo cala este acuerdo sobre la base de la seguridad y el plan, como lo dice el ministro, que se debe de tener para resguardar la seguridad en esta zona? A ver, aquí hay que hacer una lectura prudente, pero muy responsable. En el centro de San Salvador, el centro comercial de San Salvador, que es el mismo centro histórico, hay como dos grandes actividades, la actividad de los comerciantes, que es una actividad lícita, que se dedican a la compra-venta de productos, artículos y cualquier cosa que fuera sujeta de comercio legal. Pero también existe otro tipo de comercio y actividades, que son las actividades y comercio de productos y sustancias ilícitas. Y sobre eso, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y la misma alcaldía municipal debería de mantener un ojo vigilante, una actitud vigilante de supervisión y control sobre el centro histórico y sobre el distrito comercial de San Salvador. ¿Me quiere decir que es un mal acuerdo al que hizo el alcalde al aceptar de que no va a tener agentes del CAMP dentro de los...? El señor alcalde tiene su propia autonomía y él sabrá cómo administra su comuna, él sabrá cómo administra sus decisiones, pero hay algunas cosas, por ejemplo, existe un mandato constitucional para la Policía Nacional Civil y la Policía Nacional Civil difícilmente podría renunciar a ejercer sus obligaciones y sus atribuciones constitucionales. Una de las atribuciones constitucionales de la Policía Nacional Civil es garantizar el orden, la paz, la tranquilidad en todo el territorio nacional, centímetro a centímetro. Comprometerse a que la Policía Nacional Civil no va a ingresar a los mercados municipales de San Salvador es un asunto que habría que revisar, no queremos adelantar un criterio porque según las noticias que los medios de comunicación han presentado sobre la actividad desarrollada por el señor alcalde municipal de San Salvador, él presentará una petición a las autoridades de seguridad pública y pues hay que esperar a ver en qué términos viene presentada la petición del señor alcalde, pero habrá que, sobre, si esa petición sucediera habría que examinar la constitucionalidad, el mandato... Sí, porque ustedes no podrían dejar, digamos, de la seguridad pública. Habría que examinar la petición que plantea el señor alcalde y si eso, pues, no riñe, no choca con nuestras obligaciones constitucionales como cartera de seguridad pública. Las obligaciones constitucionales que a este ministerio le corresponden, las obligaciones constitucionales que a la Policía Nacional Civil, eso no pueden entrar en ningún tipo de acuerdo y deberán de cumplirse porque así lo mandata la Constitución y esta es nuestra obligación, garantizar a la ciudadanía, incluida el Centro Histórico y el Centro Comercial de San Salvador, la paz y la tranquilidad que como seguridad pública estamos obligados a garantizar. Los mercados es una infraestructura que pertenece a las alcaldías, ¿no? Son propiedades de la alcaldía. Es un bien público, sí. Pero tampoco no inide a la Policía Nacional Civil resguardar también estos lugares. La Policía Nacional Civil puede ingresar a cualquier lugar que sea legalmente ingresar, incluso ingresa a las viviendas particulares, solamente con el procedimiento de ley. Sí. Un mercado municipal es un mercado que ciertamente es un bien público perteneciente en este caso a una municipalidad donde se desarrolla una actividad de carácter público, comercial, en donde lo que sucede son, ya dije, dos tipos de actividades, las actividades lícitas, las actividades legales que desarrollan los comerciantes del Centro de San Salvador, pero también existen actividades ilícitas. Y eso sería un asunto innegable, lo que es tan obvio que es de difícil cuestionamiento. Siendo así las cosas, como lo decía el señor ministro, en el Centro de San Salvador, el Distrito Comercial de San Salvador, se han desarrollado diferentes actividades por parte de la seguridad pública que han finalizado con la detención y la judicialización de diferentes estructuras criminales dedicadas a diferentes actividades ilícitas, tráfico de drogas, tráfico de armas, estructuras que se dedican a la extorsión misma. Este pleito, este hecho fatídico de violencia, homicida, recientemente sucedido en el Centro de San Salvador, obedece precisamente como a... Tiene características desanaturales, a control de poder, control de... A un pleito dentro de las estructuras criminales por el control del territorio con el tema de la extorsión, por el tema de la distribución de productos hurtados o robados, la distribución de productos del contrabando y como Policía Nacional Civil, nosotros estamos obligados como cartera de seguridad pública a garantizar la seguridad. Es decir, no pueden renunciar a la vigilancia y a darle la seguridad a todos los que asisten a esto. Como dije anteriormente, nosotros no podríamos adelantar un criterio, pero solamente estoy comentando cuál es nuestro mandato constitucional. El señor alcalde tiene toda la autonomía que constitucionalmente le corresponde y él podrá tomar las decisiones que jurídicamente y administrativamente le sean más convenientes a la comuna capitalina. Pero como cartera de seguridad pública, nosotros tendríamos que esperar la petición que plantee el señor alcalde municipal. Interesante. ¿Hubiese sido más prudente contar con la presencia de ustedes en esta negociación para no de alguna manera caer en ese limbo de ilegalidad o legalidad con la que se llegaron estos acuerdos? Lo que sucede es que el alcalde tiene su autonomía. Constitucionalmente así configurada, el alcalde tiene su propia autonomía y nosotros tenemos simplemente un mandato constitucional, garantizar la tranquilidad, la seguridad pública. Difícilmente, quizás, no sé si hubiera sido conveniente o inconveniente, precisamente por eso, para no invadir el espacio de autonomía que tiene el alcalde municipal. Como reitero, nosotros vamos a cumplir solamente nuestro mandato constitucional, las obligaciones que la constitución y la ley nos imponen. Ok, ministro. Tajantemente es un acuerdo donde no quieren agentes de la policía, mucho menos de la Fuerza Armada. Uno de los criterios que plantean en el acuerdo es que los vendedores sostienen que la presencia del CAM, PNC y soldados da una mala impresión y evita que compradores lleguen al mercado. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esto? Bueno, tenemos que decir que durante toda la gestión del señor alcalde actual y los anteriores, ha habido muy buena coordinación con la Policía Nacional Civil y una participación y apoyo directo a los planes de seguridad que ahí se desarrollan. Producto de ello es que podemos decir que los resultados que ya exponíamos que ha tenido el municipio de San Salvador, sobre todo en la zona del centro histórico, pues son muy buenos. Decíamos 51 homicidios hasta ayer en el municipio contra 142 el año pasado, es un 64% menos, es importante, es fuerte, es una reducción muy buena. Este es producto de todo el trabajo que se ha desarrollado, no solo de que haya un dispositivo de seguridad, sino que las acciones desarrolladas en materia preventiva y sobre todo de prevención situacional, es decir, la mejora del espacio público y que se haya invertido en iluminación, en la mejora del espacio, pero ya con criterio de prevención, la videovigilancia, en la cual también el gobierno local invirtió una cantidad importante y pues que hay una coordinación directa con la policía, puesto que es la policía la que monitorea y responde a los eventos ubicados a través de ese mecanismo. Es decir, hay una buena coordinación que ha permitido tener los resultados que hemos mencionado y también hay que señalar que ocurridos los hechos del día miércoles, que se salieron, como hemos mencionado, del trabajo que se había venido desarrollando, que ya teníamos varios meses sin tener ni siquiera un homicidio en el centro histórico. En ese sector. En ese sector ha habido una contribución directa del señor alcalde a través del cuerpo de agentes metropolitanos para el desarrollo del plan que hoy se está ejecutando. Los mercados municipales son un bien público municipal y corresponde al gobierno local la prestación de los servicios que ahí se desarrollan, no solamente en cuanto a la actividad propia de comercialización que desarrollan los vendedores, los clientes, los usuarios, sino incluyendo la seguridad. Corresponde al señor alcalde municipal determinar la forma en que este servicio se va a prestar y pues nosotros tenemos que colaborar. No obstante, pues la Policía Nacional Civil, con el apoyo que tiene actualmente de la Fuerza Armada de El Salvador y el CAM, va a continuar, va a seguirse desarrollando, puesto que lo presentado el día miércoles ha llevado a la necesidad incluso de suspender temporalmente los servicios que la Asociación de Vigilantes que se vio involucrada en los hechos cometieron. Dentro de las personas detenidas hay algunos miembros de esta asociación a los que se les atribuye la participación directa en algunos hechos. No podemos pasar desapercibido esta situación. Debe ser investigada. Mientras, hay un dispositivo de seguridad que garantiza el normal desarrollo de todas las actividades. También debemos decir que el centro histórico de la capital es una zona muy compleja, coexisten ahí diferentes grupos y los cuales no todos tienen los mismos intereses. No todos coinciden en cuanto a los planteamientos respecto a la problemática que ahí se desarrolla. Sin embargo, pues hay que tener muy en cuenta lo expresado por los señores vendedores de los mercados que se ven afectados con esta medida como son el Mercado Central, el de San Jacinto y San Miguelito. El Mercado Modelo, me refiero, y el Mercado San Miguelito. Hay que tener muy en cuenta lo que ellos dicen y eso ha llevado al señor alcalde a tomar esta medida. ¿Es un buen acuerdo, ministro, para usted? Bueno, nosotros la respetamos porque es adoptada por la autoridad competente. Nosotros no tenemos más que apoyar y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, sí hay que aclarar que tenemos que tomar con mucho cuidado esta situación y que el dispositivo de seguridad se va a mantener. La Policía Nacional Civil no puede delegar en privados lo que constitucionalmente le corresponde que es garantizar el orden y la seguridad. Distinto es que los mercados, así como los parques, los cementerios o cualquier otro bien municipal en razón de un principio de economía, de coordinación, de apoyo. Pero ustedes sí van a tenerle la presencia, van a estar ahí. Por supuesto, porque decíamos, muy diferente es que a través de un principio de economía y de buena coordinación, de cooperación que tiene que ver entre las instituciones, los parques, los mercados, los cementerios municipales, pues la municipalidad se encargue de ello. Y la Policía Nacional Civil de otros lugares, de mayor riesgo o aquellos en los que se presente mayor incidencia. Eso es muy diferente. Tenemos que estar muy bien coordinados. Pero la seguridad de estos bienes que propiamente le corresponden a la municipalidad, pues corresponde a la autoridad respectiva determinar la forma en que lo va a prestar. Nosotros tenemos que respetar eso y apoyarlo, pero sin que eso signifique un perjuicio al deber que le corresponde a la policía y sobre todo en las circunstancias en las que se presenta hoy el centro histórico donde hay un riesgo devenido de la dinámica que ahí se produce expresada por los hechos ocurridos el miércoles que ha llevado a la necesidad de establecer un dispositivo muy especial a seguir un caso en investigación que va bien, tiene resultados, hay detenidos, incluyendo los principales autores de los hechos ocurridos que suscitaron pues toda la cadena de situaciones que se produjeron y que por hoy el dispositivo ha logrado cortar una cadena de venganza que podía haberse suscitado que era el mayor riesgo. Se ha logrado parar, eso era lo más importante, eso era lo prioritario a partir de ocurrir los hechos, se ha logrado hasta hoy y que el dispositivo tiene como propósito pues mantener en forma permanente un sistema de seguridad, un control... ¿Significa que siempre se van a mantener? ¿La policía y la Fuerza Armada va a poder andar en esa zona? Por supuesto, es que no puede renunciar a ello, no puede delegar en privados lo que le corresponde a la seguridad pública. Vamos a mantenernos en buena coordinación y pues respetando las medidas que la municipalidad haya tomado. ¿No puede entrar en choque con ese acuerdo? No, 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 en ningún momento, hay una muy buena coordinación, es decir, a la municipalidad le corresponde la prestación del servicio en esos lugares en particular por ser bienes públicos bajo la administración de la municipalidad y pues en función de su autonomía el gobierno local va a determinar la forma más adecuada de poderlo brindar. Nosotros vamos a seguir apoyando, hay una buena coordinación, hay una muy buena colaboración de parte del señor alcalde, lo agradecemos y el resultado de ello pues es la reducción que tenemos. Los hechos ocurridos el día miércoles pues afectan, opacan por supuesto y generan preocupación, alarma pero hay que decir que los resultados son buenos, lo ocurrido el día miércoles es producto de una dinámica muy propia de estructuras de crimen organizado y nuestra responsabilidad es no permitir que esta situación afecte la seguridad de los ciudadanos y de los comerciantes del sector formal e informal y todas aquellas personas que desarrollan sus actividades en el Centro Histórico de San Salvador, hay control, hay seguridad, hay un nuevo dispositivo que permite que todas estas actividades se desarrollen normalmente. Ministro, voy a hacer una pausa, Viceministro también, este argumento de que genera cierta digamos mala impresión y evita que compradores lleguen al mercado, es válido, se justifica o es un argumento... No, todo lo contrario. Es todo lo contrario, lo hablamos cuando regresemos, después de esta pausa comercial gracias a usted por estar activos también a través de nuestras redes sociales arroba diálogo21 arroba netoloperadio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles aprovecho la oportunidad también para invitarles a ustedes a que me acompañen este día a las 6 de la tarde, este día a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a Astridávalos y este servidor a hablar sobre el tema de pensiones en el caso de LITFA, que es una situación muy crítica que se está generando hoy en día. Ahí tenemos nuestros invitados para este día, de la cual usted está también debidamente invitado. Así es que vamos a hablar sobre ese tema hoy en directo con Ernesto López Radio, 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavision. Vamos a la pausa y volvemos. Tienen que seguir siempre como han seguido, porque tal vez así por lo menos hay una paz. Es parte de la política de un gobierno, tratar de hacer bien las cosas. Bueno, antes de continuar precisamente en este análisis sobre la situación de seguridad en el país y particularmente concentrándonos en estos acontecimientos que se generaron la semana pasada en el centro de la capital, que trae consigo un acuerdo el día de ayer entre el alcalde y precisamente los vendedores y grupo de vendedores sobre algún trazo que tiene que ver con la no presencia de policías y elementos del CAN, así de la Fuerza Armada también al interior de los mercados. Estamos haciendo un análisis si esto es verdaderamente consistente o no lo es. Antes quiero recordarles que ahora todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes del país. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Aprovecho la oportunidad para recordarle que usted ya puede solicitar en Coop 1 su crédito para consolidación de deudas con una tasa de interés muy baja y también una cuota a su medida. Coop 1 es solidez. Creemos en ti y en El Salvador juntos avanzamos hacia el éxito. Continuamos con el ministro y viceministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y también Raúl López respectivamente, hablando sobre este tema. Los vendedores nos hemos concentrado en ese tema para estudiar un poco el fenómeno sobre si existe este acuerdo que se logró el día de ayer, limitantes que puedan generar el desplazamiento de los agentes policiales y de la Fuerza Armada para resguardar la zona. Vendedores afirman que si la seguridad privada, ayer lo decían, no se vuelve a establecer, van o iban a cerrar el mercado e iban a marchar hacia la alcaldía. También acusaron al alcalde de armar un plan para tomarse el mercado, asegurando que no confían en el CAN. Yo preguntaba hace unos minutos, ¿es válido este argumento, Raúl y ministro? Yo creo que es completamente lo contrario y hay que tomar en cuenta un asunto muy importante. No estuvimos presentes en la reunión que celebró el señor alcalde con un grupo de vendedores. No sabemos qué sectores estuvieron representados en esa reunión. Perdón. Pero lo cierto es que el Centro Comercial de San Salvador no es, digamos, de interés exclusivo de un solo sector. Allí hay otros sectores del comercio legal que también tienen interés en que se garantice la seguridad. Hablo, por ejemplo, de la pequeña, de la mediana, de la gran empresa, de la pequeña empresa, que también tienen el derecho a comercializar sus productos en el Centro Comercial, el Distrito Comercial, el Centro Histórico de San Salvador. Lo cierto es que como seguridad pública no se puede renunciar a la obligación constitucional. Como lo decía el señor ministro, no se puede delegar, no se puede confiar las obligaciones constitucionales de la cartera de seguridad a una institución privada. Más con los últimos acontecimientos en donde hubo una especie de venganza privada en los hechos sucedidos la semana pasada. No estamos cuestionando, no estamos enjuiciando, porque no es ese nuestro papel, las actividades desarrolladas. Pero es obvio, y así va a suceder, que la seguridad pública va a seguir patrullando el Centro Comercial de San Salvador. Yo creo que es completamente lo contrario. La gente cuando nota el acompañamiento, la presencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, se siente mucho más segura, mucho más confiada. Así lo han expresado el empresariado, la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa que radica en el Centro Comercial de San Salvador. Y por supuesto, de que constitucionalmente existe la obligación y a eso no se puede renunciar. Habrán comerciantes que estarán en desacuerdo, algunos vendedores del mercado, pero eso para nosotros es respetable, pero obviamente no podemos obviar de cumplir nuestra obligación constitucional de garantizar el orden y la seguridad pública. A Vinces es la empresa que le da seguridad, entiendo, ¿no? Sí, no sabemos cómo se llama la empresa, quiénes son los de esa empresa, pero sí son ellos los que han estado en el Distrito Comercial, concretamente en el mercado central, ¿verdad? Y me imagino que en algunos otros mercados, pero la policía... Mala impresión evita que compradores lleguen al mercado, sostiene el viceministro. El ministro. Muy bien. Todo lo contrario. El que haya seguridad en el Centro Histórico de la Capital conviene a todos. Bueno, algunos pueden no convenirles, pero tenemos que estar bien claros que a la generalidad, aquellas personas que desarrollan su labor en completa legalidad, usuarios de los servicios del comercio formal e informal, a todos les conviene que haya una seguridad que garantice la tranquilidad y la libre movilidad de las personas sin ninguna amenaza. Aquellos que expresan que no les conviene, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿A quién no le conviene? ¿Quién se ve afectado con que haya seguridad? ¿A quién ha combatido el dispositivo de seguridad en el Centro Histórico de la Capital? Hay que tener mucho cuidado con ello. Por esa razón, pues es que vamos a continuar desarrollando el plan de seguridad y en relación a la asociación de vigilantes, que ha sido suspendida temporalmente en esta oportunidad, hay que decir que es en razón de graves anomalías, identificadas, partiendo de que parte de sus miembros participaron directamente en los hechos ocurridos el miércoles. Eso no podemos dejarlo pasar por alto. Estamos obligados a tomar las medidas legales, las cuales pues se han hecho y si bien es cierto, las personas son libres de contratar los servicios, en este caso de una agencia o asociación de vigilantes legalmente establecida, pues esta tiene que tener todas las credenciales y las autorizaciones de ley. De lo contrario es ilegal y la policía no lo va a permitir. Sin embargo, pues reitero, el dispositivo de seguridad a la generalidad, aquellas personas que están en completa legalidad, lo apoyan, participan, están colaborando con la policía, están brindando información, están participando activamente de ello y pues esperamos que superemos la situación que se produjo el miércoles. Teníamos ya meses de no tener ningún problema similar y pues en este caso se han tomado las medidas para evitar que en el futuro se produzcan hechos parecidos. Ministro, dejando ya este tema que nos queda claro cuál es la posición y la lectura que ustedes tienen, hay un modo superandis que ha anotado de nuevo la delincuencia y es el uso de la motocicleta. Por cierto, este día colegas de los periódicos El Matutino destacan cómo en algún momento estos delitos han incrementado precisamente haciendo uso de la motocicleta. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen con relación a estos temas? Bueno, la Policía Nacional Civil ha tomado desde hace ya varios meses una forma de operar dedicada pues a controlar este medio de movilidad que ocupan miles de salvadoreños, que es un medio pues más económico, más rápido, dado pues el tráfico intenso en la principal ciudad del país, sobre todo en la capital, que afecta a todos los salvadoreños y en razón de ello pues se ha, digamos, incrementado mucho el uso de este medio de transporte y con ello pues también la delincuencia busca en medio de toda esta situación también sacar provecho de ello, ampliando también su participación usando este tipo de recurso. Ha sido pues desde hace muchos años que esta forma de operar la delincuencia la ha tenido. Esto pues nos lleva a tomar medidas adicionales, sobre todo para prevenir, combatir los delitos contra el patrimonio, sobre todo el robo, en la cual pues ha sido usado por diferentes estructuras de crimen organizado que han operado en el pasado el usar la motocicleta para interceptar automovilistas, peatones y en diferentes circunstancias. Ha habido pues resultados positivos ya que las capturas de estructuras que se dedican a esta modalidad han sido pues detenidos, muchos de ellos, han sido capturadas estructuras completas y como resultado de ello a esta fecha estos delitos se mantienen como una tendencia favorable. No obstante, pues surgen nuevos grupos que operan de esta manera, que imitan también la forma de operar de otros y eso nos lleva a estar continuamente buscando la forma como prevenir y combatir estas modalidades delictivas. De forma que también pedimos la colaboración en el sentido que la información pues fluya hacia la policía para que esta pueda ir adoptando las medidas. Siendo denunciada. El diario de hoy, este día, los colegas del diario de hoy, El Salvador.com destaca, PNC aumenta, dice, aumentan los ataques armados desde motocicletas, dice, al menos un homicidio es cometido en una moto por semana y su municipio, el 70% de los motociclistas no aportan licencia y casco, esto evita, esto evita identificarlo. ¿Es parte del problema generalizado, ministro? Bueno, por ello es que la Policía Nacional Civil ya tiene varias semanas de estar impulsando una campaña operativa dedicada a combatir esta situación. Han sido incautadas una gran cantidad de motocicletas, documentos también y pues identificadas muchas personas que se conducen de esta manera. Algunas de ellas pues lo harán pues de manera ilegal pero sin que su participación pues sea ya en un delito o una situación más grave. Sin embargo, muchos de ellos sí estarán involucrados en este tipo de actividades. Por eso es que la Policía Nacional Civil continúa desarrollando estos operativos en diferentes lugares del país y pues vamos a buscar ir controlando cada vez más esta situación de forma pues que la motocicleta que es un medio de transporte pues muy importante y una opción para muchos salvadoreños pues dada la problemática que ya expusimos no se vuelva pues un factor de riesgo y pues que las actividades que los motociclistas desarrollan pues se hagan con normalidad. Por eso pues llamamos a que se respete la legalidad y que se observen las normas que la ley ya establece para el uso de este medio de transporte así como las medidas de seguridad adicionales que la misma ley requiere como el uso del casco y cualquier otro dispositivo pues que lleve a una mayor protección dado pues que también la vulneración de los motociclistas en relación a otros medios de transporte es clara y hay que también proteger la vida y la integridad de las personas que los usan. Viceministro este tema está generalizado y contextualizado en todos los planes que tienen que ver de seguridad en el oriente también se están generando nuevos hechos de violencia este sábado tuvimos este cuádruple asesinato en el sector de Conchagua y así se podrían sumar otros ¿cómo está funcionando los planes operativos? En El Salvador existe un completo ordenamiento del tema de la seguridad enmarcado dentro del plan El Salvador Seguro y dentro de las medidas extraordinarias de seguridad ese hecho es lamentable pues todo el mundo hubiera querido que eso no sucediera la Policía Nacional Civil está trabajando sobre el tema la Fiscalía General de la República está trabajando sobre el tema en una completa y armónica coordinación efectivamente han habido algunos rebrotes de violencia en algunos sectores del país como el Centro Histórico como San Martín como en Oriente pero la Policía Nacional Civil sigue trabajando 24 horas diarias se está haciendo un sobreesfuerzo para mantener la paz y la tranquilidad la seguridad en estos territorios y por supuesto que el Oriente del país no es la excepción tenemos un plan de trabajo que se está desarrollando en el Oriente la Policía ha mantenido ya el control ha logrado el control del territorio y pues como seguridad pública vamos a seguir apoyando a las comunidades consideramos que cada comunidad cada cantón cada barrio cada colonia tiene el derecho a vivir en paz tiene el derecho a vivir con la tranquilidad que constitucionalmente le asiste y en ese sentido va nuestro esfuerzo como seguridad pública hoy tenemos tres grandes ejes el eje de la persecución del delito de la represión del delito el eje de la prevención y el eje de la atención estamos en ese riel no podemos perder de vista cuál es la orientación de la seguridad pública en nuestro país vamos a seguir golpeando las estructuras vamos a seguir persiguiendo investigando las estructuras tenemos un plan de trabajo también para el oriente del país que la policía nacional civil está implementando y los resultados se van a ver en los próximos meses como decía el señor ministro las medidas extraordinarias de seguridad y el plan el salvador seguro han llevado a los municipios violentos a reducir sustancialmente los hechos criminales en sus territorios pero hay que destacar algo más de la mitad más de la mitad del territorio de los municipios del país mantienen una estadística de cero criminalidad prácticamente en hechos violentos como el homicidio por ejemplo hay 137 municipios que no generan no tienen registro de hechos violentos contra la vida de las personas los los conatos los desastres de hechos violentos suceden en una pequeña cantidad de territorio sobre los cuales la policía nacional civil está trabajando se han incrementado las medidas de seguridad se está fortaleciendo las medidas extraordinarias y próximamente se van a ver mejores resultados aún estamos en este mes cumpliendo un año de las medidas extraordinarias que llevamos sumado en el acumulado desde el año pasado quizás más de más de 2.500 homicidios menos a partir de la entrada en vigencia y en este caso en Conchagua en particular qué sucedió qué investigación se tiene al respecto de este cuadro bueno la policía nacional civil está investigando aún se encuentran realizando muchas diligencias nosotros como cartera de seguridad lamentamos lo sucedido sabemos de que es un hecho que afecta a la familia salvadoreña que lleva luto a la familia salvadoreña pero se encuentra en coordinación con la fiscalía general de la república sobre lo cual el señor director de la policía nacional civil y el señor ministro el comisionado ingeniero Mauricio Ramírez Landa Verde se encuentran dando seguimiento estrecho con el hecho sucedido a ver ministro se prevé un repunte de acontecimientos trágicos como los que estamos hablando a raíz de toda esta temperatura política electoral como en su momento se ha dejado entrever en el análisis cuando se hace por ejemplo el caso muy puntual de San Salvador que podría haber tenido algún tipo de sospechas de esta naturaleza esa es una de las primeras preguntas lo otro es que usted en su momento dijo vienen días duros dijo no sé a qué se refería bueno particularmente bueno nos referíamos directamente a lo que ocurrió el pasado día miércoles en el sentido que muchas sectores pues se pronunciaron en el sentido que como que eso constituía como un punto de inflexión o un cambio a la tendencia positiva que hemos mantenido pues lo que tenemos que aclarar es que estamos avanzando que hemos tenido resultados positivos no sólo en la reducción de la violencia homicida que era como el principal reto a lograr el año 2016 y que al final como todos sabemos tuvimos una reducción del 20.7% en la incidencia el país que hasta esa fecha tenía una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 103 redujo a 81 y a nivel global en el índice de paz global redujo 12 posiciones en un año lo cual pues ha sido reconocido por la comunidad internacional y pues el mérito es de todo el país no es de las instituciones de seguridad no es sólo del gobierno sino que a lo cual contribuyeron como hemos dicho en primer lugar la unión del país de todas las fuerzas políticas incluso de todas las fuerzas sociales los partidos políticos que en el ámbito de seguridad ha sido muy raro que logren acuerdos consensos y que el año 2016 se logró con lo cual pues quedó demostrado que es posible en el área de seguridad lograr acuerdos básicos mínimos pero importantes que nos permitieron impulsar las medidas extraordinarias en abril del 2016 y también contar con recursos adicionales como lo constituyó el presupuesto extraordinario para las medidas extraordinarias y también la contribución especial eso también unido a el desarrollo de los programas preventivos en todo el país en el marco del plan El Salvador Seguro que dio como resultado no sólo la reducción de la violencia homicida en la dimensión que ya expusimos sino que localmente municipios como Santa Ana Sonzonate Colón Zacatecoluca Soyapango el mismo San Salvador Ciudad Delgado mexicanos y otros que han sido sinónimos de hechos de violencia de criminalidad de homicidios experimentaron reducciones de más del 50% en un solo año sin embargo tampoco hemos dicho que la cosa ya está resuelta o que la solución iba a ser fácil o que iban a haber soluciones a la vuelta de la esquina por el contrario tenemos buenos resultados pero todavía hace falta mucho por recorrer todavía hay una problemática compleja en muchos logros del país que va a requerir mucho trabajo mucho sacrificio las soluciones no van a ser fáciles o cortas tenemos que seguir trabajando Ministro ¿prevé un repunte de acontecimientos trágicos producto de este clima en el que se nos no va a haber un repunte lo que va a haber es que podemos en el futuro enfrentar situaciones difíciles por eso usted dijo vienen días duros probablemente habrán otros días en los que enfrentemos situaciones duras difíciles porque el problema no lo hemos resuelto pero estamos en buen curso de su tratamiento y solución pero si nos mantenemos si somos firmes si somos consistentes si no permitimos que un acontecimiento como el del pasado día miércoles nos desanime nos desanime y nos lleve pues a desmotivarnos y a dejar las cosas en el camino no tenemos que continuar los resultados se están dando los resultados son positivos en cuanto a incidencia y en cuanto a percepción ha mejorado la percepción de seguridad de los salvadoreños y ha mejorado la percepción de la comunidad internacional respecto a el desarrollo de los planes de seguridad en el país vamos a enfrentar situaciones duras vamos a enfrentar situaciones difíciles nuestro llamado es a mantener la unidad que es lo que nos ha permitido hasta hoy que todos nos pongamos en función de un solo trabajo y es mejorar la seguridad del país vamos a enfrentar situaciones difíciles en el camino eso no hay que dudarlo y pues lo que tenemos que estar en la capacidad de resolverlas de superarlas y pues de ser persistentes porque esto no va a ser fácil va a ser duro va a ser difícil va a requerir mucho sacrificio incluso vida de servidores públicos de la policía de la fuerza armada que la situación se ha cobrado es decir esto va a requerir todavía mucho trabajo y mucho sacrificio pero es importante saber que tenemos resultados que vamos en buen camino que la unión de todos es lo que ha posibilitado esto esto no es un mérito que nos estemos atribuyendo sino que reconocemos la importancia que todas las fuerzas sociales todos los actores sociales importantes representadas en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana incluyendo los partidos políticos y el rol que han jugado estos en la asamblea en aprobar instrumentos importantes que nos han facilitado o nos han permitido ser más efectivos en esta lucha eso es lo que ha llevado al país a el lugar en que se encuentra todavía tenemos que enfrentar una situación muy dura pero hay que ser persistentes hay que ser firmes y sin pretender querer hacer apología del mismo lo importante es que funcionen para beneficio de toda la ciudadanía el país quiere paz los salvadoreños amamos la paz y no queremos la violencia yo creo que es importante verlo desde esa perspectiva don José García me escribe y me dice Ernesto en octubre hice llegar al alcalde de San Salvador una carta donde ponía mis buenos deseos para crear programas de prevención de violencia en mi comunidad a través de escuelas deportivas y formativas especialmente con niños y niñas hoy estoy al frente de mi comunidad en calidad de presidente de la asociación comunal y hemos desarrollado muchas actividades nuevamente le escribo a usted por su trabajo y porque sé que se desempeña tiene una labor muy importante por tal motivo hago una invitación para que el grupo Megavisión conozca o dé a conocer este tipo de labores adelante don José García yo creo que esa es la buena labor que todos salvadoreños estamos comprometidos a desarrollar con nuestro país poner nuestra parte para salir adelante con el apoyo hacia esos planes preventivos en muchos jóvenes en muchos niños y niñas así es que como usted lo está haciendo así es que adelante con ese trabajo que está haciendo antes de irme a la pausa le invito nuevamente a que aperture ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial pues esto mejora la rentabilidad de su dinero Coop 1 es solidez creemos en ti y en El Salvador juntos avanzamos hacia el éxito vamos a la pausa gracias por estar con nosotros regresamos con otros temas importantes de país somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia Coop 1 es solidez juntos somos uno el dron es gracias al patrocinio de Fede.Vecino del sistema FedeCredito gracias a Sistema FedeCredito preciosa imagen del centro de la capital esta es la sexta la sexta calle en pleno centro de la capital a propósito hablando de hablando del mercado central y todas las zonas aledañas eso estamos hablando acá ahí está esta imagen que pone en perspectiva como está la situación de tráfico agarramos ahí la séptima avenida zona del mercado central esta es una imagen en vivo que está precisamente dándonos nuestro megadron desde esta importante zona de nuestra ciudad capital y hablando del mercado central donde ya prácticamente se han definido posiciones tanto de la alcaldía ahí está este es el sector también de esta misma zona vamos a la pausa regresamos el dron es gracias al patrocinio de fedepunto vecino del sistema fedecrédito está mucho que hacer está mucho que hacer porque al parecer al parecer es el de que que sigue todo lo mismo verdad entonces yo digo que necesita más responsabilidad en cuanto a los encargados de aplicar verdad la seguridad están cuidando pues nuestro país diálogo con ernesto lópez diálogo con ernesto lópez texaco la gasolina regular 91 octano sin costo adicional presenta el reporte del tráfico bueno nos vamos hasta las 12 calle poniente siempre en el sector de el mercado central ahí está precisamente el tráfico a esta hora usted tiene oportunidad de visualizarlo si nos va sintonizando a través de su teléfono móvil o también en su tablet ahí está así está el tráfico por esta zona el sol ya está desde luego acariciando mucho esta zona vamos a tener desde luego un día bastante soleado según el reporte de las autoridades así está el tráfico por esta importante zona allá al fondo todavía nos encontramos con prácticamente el despegado está el bulevar también allá en el sector del bulevar Arturo Castellanos ahí está precisamente para usted nos vamos a la pausa gracias por estar con nosotros Texaco la gasolina regular 91 octano sin costo adicional presentó el reporte del tráfico Farmacias Cefafa abierta a todo público te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional Call Center 2514 4999 presenta bueno una invitación especial para que usted desde luego conozca las farmacias Cefafa las cuales están abiertas a todo el público desde ya pues se le hace la invitación a conocer las 25 sucursales a nivel nacional cuenta con servicio a domicilio en el área de San Salvador San Miguel Centro y también en Chalatenango Farmacias Cefafa abierta las 24 horas en sucursal Matriz Público también está en el municipio de Ilopango y también en San Miguel Regional Ministro la semana pasada hubo una protesta de los trabajadores penitenciarios el tema era el uso del SCAM para controlar el ingreso de personas que desde luego visitan a los reos ¿cómo está esta situación y qué es lo que hay detrás también de esta protesta? Bueno hay que decir que estamos en pleno desarrollo del plan para reorganizar reestructurar todo el sistema penitenciario del país y eso no tiene solo que ver con lo que internamente como institución en cuanto a la reorganización la mejora sobre todo del área de seguridad con una mayor selección capacitación de nuevo personal depuración también de todos aquellos que pudiesen estar relacionados con actividades ilícitas sobre todo lo que es la introducción de objetos ilícitos a los centros penitenciarios sino que también conlleva medidas como la modernización la reducción del hacinamiento el impulso de los programas de rehabilitación que nos posibiliten una reinserción efectiva en el futuro de los privados de libertad a la sociedad pues tiene que ver mucho con la mejora de seguridad las medidas extraordinarias nos han permitido mayor control pero tenemos que decir que iniciamos a partir del primero de abril de este año un año más de implementación de medidas es decir es un año en el cual debemos de trabajar muy fuertemente para que al finalizar este el sistema penitenciario sea muy diferente a aquel cuando iniciaron las medidas tiene que haber toda una transformación y parte de ello pues ha sido el impulso de los sistemas de tecnología el uso de la tecnología para la mejora en el control de ingresos a los centros penitenciarios de esta manera pues hemos adquirido con una inversión de aproximadamente dos millones y medio en equipos de escáner de cuerpo completo que están instalados ya en muchos centros penitenciarios y a partir de lo cual todos los que ingresan al centro entre ellos empleados de todas las áreas del sistema así como familiares que los visitan en aquellos centros que tal situación es permitida y todas las personas que desarrollan funciones dentro del sistema dentro de los centros penitenciarios son sometidos a ellos sin ninguna excepción salvo algunas como mujeres embarazadas niños menores de 10 años o personas que tienen marcapasos y otras que pues está debidamente regulado y hay una orientación antes de someterse al escáner de cuerpo completo en cada centro penitenciario las personas pues que se han expresado en protesta a ser sometidas a este control pues exponen que esto constituye un daño a la salud hay que decir pues que el uso de estos sistemas está debidamente autorizado y certificado por la unidad reguladora de radiaciones del ministerio de salud y también se cuenta con la certificación del centro de investigaciones y aplicaciones nucleares de la universidad de El Salvador tenemos certificado pues que la exposición a la radiación a través de este sistema es mínima es apenas de 0.25 micro ciber el ciber es la unidad de medida para determinar la exposición a la radiación y para hacer una comparación con una actividad digamos común entre los salvadoreños por ejemplo la toma de una radiografía de tórax que es una actividad digamos normal a la cual muchos salvadoreños se someten por razones de salud una radiografía de tórax significa una exposición de 200 micro ciber es decir para llegar a esa exposición habría que pasar por el escáner ochocientas veces pasar ochocientas veces por el escáner para haberse infectado es estar permanentemente correcto pasar ochocientas veces por el escáner sería lo equivalente a la exposición que nos da una radiografía de tórax es decir son equipos de última generación y la exposición a la radiación es verdaderamente mínima es decir ¿por qué la protesta viene de adentro ministro? perdón que lo interrumpa de ellos mismos bueno son empleados ciertamente pero hay que señalar que en todo el sistema donde ya están instalados estos equipos todos los empleados desde un inicio se han visto sometidos a esta situación sin excepción es decir desde la dirección todos los empleados a todo nivel entienden la necesidad de que haya más control y que cerremos completamente la posibilidad a la introducción de ilícitos en el sistema en esta zona ministro tengo acá en línea tengo la abierta la cuenta de la policía nacional civil en breve resultados del plan de seguridad implementado en el centro histórico de San Salvador dice y sacan una foto con agentes policiales no sé si la podemos colocar digamos en pantalla para de qué se trata esto ¿hay resultados van a darse ahora de lo que hemos estado hablando o hay algo novedoso en esto? bueno hoy en la mañana frente a catedral metropolitana se va a desarrollar esta actividad en la cual la policía nacional civil va a exponer los primeros resultados obtenidos a través de este reforzamiento al dispositivo de seguridad en el cual pues se van a exponer resultados operativos de detenciones de incautaciones de productos ingresados y comercializados en el centro por contrabando hubo incautaciones de una gran cantidad de paquetes de cigarrillos que son de productos de contrabando y pues ahí tú tienes parte de la respuesta cuando hay gente que dice nos oponemos o no queremos es decir hay que tener esto hay que tener mucho cuidado con esto pero solo para terminar la idea anterior Ernesto si me lo permite señalar que el uso del escáner de cuerpo completo para empleados para las personas que desarrollan labores en los centros penitenciarios como familiares defensores públicos etcétera no representa ninguna amenaza ni daño a la salud la exposición a la radiación es muy por debajo de la norma pues establecida para ello y tenemos las certificaciones de las autoridades de salud y de entidades científicas como en este caso la Universidad de El Salvador de forma pues que no se justifica y pues todos los empleados del sistema penitenciario deben apoyar a su institución para superar la etapa en la cual pues se les señaló de estar algunos empleados involucrados en este tipo de actividades ilícitas de forma que todos deben apoyar en general todos se están sometiendo y pues ningún empleado va a ser a salvo que las excepciones en los casos ya determinados pues los cubran nadie va a ser exento de esta medida de forma que debemos apoyar porque esto beneficia a la institución beneficia al país y le da mayor credibilidad transparencia y efectividad al sistema penitenciario en la lucha que tiene por mejorar el control y seguridad en el sistema penitenciario de El Salvador voy a hacer la última pausa para que hablemos también hay otros temas ahí que está consultando la población interesante nos vamos a la pausa y regresamos farmacias cefafa abierta a todo público te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional call center 25 14 49 99 presentó diálogo con Ernesto López el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias por estar con nosotros hay una pregunta acá que tiene que ver con la entrega de las lo que se conoce como se le llama las solvencias policiales donde aparecen algunos delitos que sin haberse cometido pero si aparecen como referencia según pregunta alguien acá tienen conocimiento ustedes de eso siempre aparecen para la emisión de las solvencias policiales o los registros policiales que se llevan en la corporación existe ya una normativa aplicable y consideramos de que habría que hacer algunas modificaciones en el texto de las de las solvencias municipales precisamente para evitar incidentes por ejemplo una persona viene a pedir trabajo a a la cadena megavisión consideramos de que el patrono la empresa debe de tener claridad sobre la persona que está contratando y por esa razón es de que las solvencias se le han hecho algunas modificaciones y así se están emitiendo se aclara con suficiente especificidad si una persona ha sido procesada si ha sido condenada y en qué situación jurídica se encuentra si puede declarar de inocente si le dieron un solicitud eso si se coloca si ha sido procesada pero no ha sido vencida en juicio si se aclara se aclara eso para que lo importante es de que el documento de la solvencia policial reúna la información que pues la institución destinataria requiera para la decisión que se vaya a tomar sea para asuntos laborales o para cualquier otro interés por ejemplo para la adquisición por ejemplo de licencia de deportación de armas de fuego la autoridad que emite ese tipo de documentos debe tener también claridad suficiente sobre la situación jurídica en los registros policiales que se llevan dentro de la corporación ministro como está la situación del caso del joven Daniel que por cierto han habido pronunciamientos ya de la procuraduría este día por el colega Paolo Luer también dice pues que este es un tema que debería de resolverse ahora también está en manos del fiscal dice la ley obliga a la fiscalía investigar y entregar a los tribunales no solo las pruebas en el caso de Daniel según lo publica acá la PNC fabricó evidencias y dio a la fiscalía y al juez testimonios falsos ¿cómo está esta situación? Bueno hay que señalar que en lo relativo al caso del joven Daniel Alemán son dos casos muy diferentes el primero de ellos fue una detención en flagrancia en la cual pues al joven se le incauta determinada cantidad de sustancia ilícita droga por lo cual fue detenido por el delito de posesión y tenencia al determinarse por la parte de la autoridad judicial que lo incautado pues era con fines de comercialización sin embargo bueno la persona fue detenida y llevada ante la justicia por ese caso se le decretó la detención provisional y pues fue conducido a un centro penitenciario como corresponde sin embargo hay que señalar que paralelamente ya había un caso previamente iniciado a cargo de una unidad completamente diferente una unidad especializada de la policía nacional civil por el delito de extorsión que no tenía nada que ver con el caso de la detención en flagrancia de la cual fue objeto y sobre la cual pues se emitió en su oportunidad la orden administrativa de detención por el delito de extorsión que estando a cargo de una unidad especializada y por el tipo de delito que se le atribuye es un caso que para que haya habido una orden de captura tiene que haber información suficiente de una prefabricación de pruebas de la participación se dice la procuraduría bueno diferente es el caso primero que es el de la captura en flagrancia es un caso que también la policía está investigando las unidades de control interno de la policía en base a lo denunciado por la familia pues está investigando el hecho sin embargo hay que señalar que son dos casos diferentes el segundo caso es un caso serio es un caso por el cual por el tipo de delito conociendo cómo se investiga y los requisitos que se solicitan o se exigen por parte de la fiscalía para poder ordenar la captura de una persona es que hay suficiente indicio y es un caso judicializado que es materia digamos de la defensa del joven debe investigarse por supuesto porque no debe permitirse que la policía o haya miembros de la policía que estén dedicados o mostrando conductas de ese tipo pero es un caso ante todo que hay que investigar es un tema que se nos queda para otra oportunidad porque por ejemplo Estados Unidos también ha puesto sus ojos sobre este tema y señalar de que sospecha de que hay de alguna manera abusos de autoridad gracias Raúl por haberme acompañado viceministro gracias ministro también les agradezco que nos hayan acompañado y mostrarle al país una evaluación o valoración de cómo están los planes de seguridad en todos los ámbitos gracias por mi parte esto es todo por hoy pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López